muy buenas como esta hoy voy a hablar de los beneficios de viajar solo yo tengo un vídeo por ahí adiós desde el pueblito de vilaflor los beneficios y las ventajas de viajar solo que son muchas hay mucha gente que tiene miedo viajar solo pero desde el punto de vista viajar solo tiene muchísimas ventajas casi más ventajas que inconvenientes estoy diciendo que si tienes la oportunidad de ir solo que no la desaproveches viajar solo tiene muchísimas cosas buenas que sólo nos vamos a dar cuenta si realmente lo probamos hay gente que es motera de toda la vida que viaja que hace rutas pero nunca ha viajado solo yo no lo entiendo realmente porque deberíamos aprovecharla porque son todo beneficio así que vamos a hablar un poquito de los viajes en moto en soledad así que vamos para allá comenzamos en primer lugar viajar solo te da una serie de libertades que no te da otra forma de viajar viajar en moto aparte de que tiene esa capacidad de moverte esa capacidad de no depender de nadie que ya te lo da la moto en sí pero imagínate viajar solo en moto o sea te da esa libertad de hacer tus tiempos como y cuando tú quieras así que realmente es muy pero que muy positivo yo realmente viajó solo porque a mí me encanta esa sensación de libertad viajar solo te da la posibilidad de elegir cuándo y cómo quieres viajar de la posibilidad de elegir tus tiempos y te da la posibilidad de comer cuando como y donde te dé la gana viajar solo te tiene que llegar el momento no es una cuestión de elección que también sino que tiene que llegar el momento como me llegó a mí yo realmente nunca tenía pensado viajar solo pero si se me da la oportunidad no es que lo fuerce pero inconscientemente lo busco porque sé los beneficios yo ahora mismo estoy viajando solo y de ruta solo y la verdad es que esta sensación la tienes muy pocas veces está con una persona otro motero por ejemplo está un poco adaptándote a su velocidad adaptándote a sus tiempos adaptándote a su moto por si es más rápida o más lenta y adaptándote siempre un poquito a las demás personas por lo tanto no es negativo lógicamente y con otras personas pero repito viajar solo es muy beneficioso en muchos sentidos también viajar solo te da la capacidad de elección voy a meterme por aquí como siempre yo y mi afán explorador me cago en la hostia un día me voy a pegar un susto pero esto está guapo viajar solo también es esto viajar solo es ver un camino y si te apetece meterte también es descubrir vaya por dios viajar solo también te aumenta la autoestima porque te sientes libre de tomar y decidir a dónde vas y qué vas a hacer y qué vas a comer por lo tanto ese puntito autoestima para mí es importantísimo también es sentirte independiente es exactamente la mejora de nuestra toma de decisiones porque dependemos nosotros mismos y no tenemos demasiado espacio para la duda o dejarnos llevar por los demás por lo tanto esa necesidad de tomar decisiones con cierta agilidad o con cierta rapidez también aumenta el nivel de bienestar global de nosotros mismos también creo que hay que romper un poco el mito el mito de que estar solo es que no tienes amigos o que eres un raro 1 o que eres un tío muy poco sociable o que estás zumbado pues no es solo un mito antiguo ir un mito ya bastante enquistado en la sociedad de que bueno todavía habrá gente que lo piense no que si tú estás solo que no tienes a nadie pero yo creo que la soledad elegida es luz la soledad elegidas son respuestas y la soledad elegida es autoestima yo creo que mola también romper ese mito no 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 mira qué bonito el día está espectacular hoy y otra ventaja de ir solo es que es más seguro una moto está claro que es un vehículo con ciertas limitaciones y que nuestro cuerpo también tiene aerodinámica el tanto en la aceleración como cuando frena es mucho más aerodinámico en la aceleración y mucho más eficaz el frenado cuando frena ya que el peso es muchísimo menor tenga en cuenta que dos personas con un peso medio de 60 70 kilos que es el peso pero que el peso medio de la mayoría estamos hablando que encima una moto hay pues por esa regla 3 120 o 140 kilos no dos personas por lo tanto la mitad del peso lógicamente tendrá muchísimas menos distancia de frenado por lo tanto será mucho más seguro y bueno de charlotte y otra ventaja de ir solo que yo la veo muy latente a mí me pasa muchísimo es que eres más sociable pero no que cambie tu carácter cuando estás viajando solo es que cuando estás viajando solo de alguna manera lo necesita de alguna manera la gente te ve solo en moto y se acerca a hablar contigo a preguntarte si vas con un grupo de motos es lógico hasta que piensen que interrumpen una conversación o interrumpen algo vamos me pasa a mí yo voy por la calle y veo dos personas hablando o dos personas dos moteros pues meterte en esa conversación meterte y pedir disculpas para entrar en esa conversación te da la sensación de que los cortas o que es de mala educación sin embargo si lo veo solo o sola de alguna manera invita a hablar con él invita a preguntarle y me crea curiosidad que es un motero solo sola viajando por ahí o de ruta dónde vas de dónde viene qué tal vas a moto invita a una conversación mucho más amena y de manera recíproca esa persona agradece muchísimo más yo incluido agradezco muchísimo más esa conversación y si estoy solo que si estoy con otras personas de hecho las veces que viajado solo curiosamente he conocido gente que hoy en día también son amigos míos han pasado años y son amigos y por norma general los he conocido solo ya sea de ruta ya sea de viaje en otros sitios y los sigo saludando por facebook y nos seguimos seguimos manteniendo el contacto que curioso es una ventaja para mí bastante importante y bastante divertida y bastante curiosa yo espero que se oiga con el viento este es un viento que no sé si se nota pero vamos racheado y otra ventaja de ir en moto solo al estar más atento a tu moto y a la carretera entonces mejor conductor luego yo realmente es cuando he aprendido cuando me visto solo y cuando estoy detenidamente pensando y concentrado en el trayecto y en mi moto es cuando realmente conoces la moto es cuando realmente estás atento con los cinco sentidos en lo que hace lo que no hace y cómo se comporta y para mí eso es seguridad es detectar los fallos para ponerle solución y saber las virtudes de la moto sabemos todos que todas las motos son diferentes que todas las motos tienen sus virtudes y sus y sus inconvenientes sabemos que ninguna moto es perfecta y que todas tienen sus fallos y no hay otra forma que conocerlas que usándolas pero si vamos en grupo o con pareja estamos demasiado ocupados y pendientes en lo que necesita o quiere ese grupo o la pareja estar solo también te hace concentrarte en tu moto conocerla más y esa alerta ese estrés por llamarlo de alguna manera es bueno es positivo te hace ser más consciente tener más conocimiento tener más información y por lo tanto ser mejor conductor y más seguro me acabo de zampar un bocadillo como un campeón que a gusto me quede otra cosa que estaba pensando y ahora que mucha gente que no habrá viajado solo se lo preguntará y me gustaría aclarar es que viajar solo no significa sentirse solo hay una diferencia tú puedes sentirte solo y rodeado de gente y viajar solo no te tienes por qué sentir solo aunque lo esté físicamente de hecho viajar solo antes si era una experiencia de soledad pero hoy en día con las redes sociales podemos estar con quien queramos y podemos publicar y podemos hablar por teléfono con quien queramos en el momento que queramos mi madre que me tolera porque en el primer momento que te sientas solo tú puedes llamar por teléfono tu familiar a tus amigos y se te quita la tontería y se te quita rápidamente ese sentimiento todo esto lo he cogido gracias a la experiencia que he tenido en mis viajes completamente solo y eso no significa ir con alguien quedarte solo un momento no significa que salí de mi casa solo me fui en el barco solo hice 21 países totalmente solo por lo tanto un poquito sé de lo que hablo y la frase que dije nada más ver a un familiar nada más ver y pisar mi tierra después de viajar tanto tiempo y tantos países solo fue que bonitos del mundo o sea empapé toda esa experiencia como una esponja cosa que no me había pasado de otra manera es lógico que lo empapé cuando estás de viaje pero tanto nunca me había pasado el próximo vídeo hablaré de lo contrario beneficio de viajar acompañado y o en pareja así que si quieres seguir viendo tips para viajar ya sabes por cierto comentarte que voy a seguir poniendo vídeos de todas las ventajas que viajar para enseñarte y ojalá ayudarte a viajar más y mejor todo esto es un proyecto que me he propuesto de cuáles son los procesos que uno tiene antes de viajar estoy preparando mantenimiento mantenimiento de moto extra equipamiento tecnología mantenimiento y como no todo esto lo pondré en práctica también para que lo veas si no lo pondré en práctica lo grabaré en los próximos viajes que haré uno totalmente en solitario este verano eso es nada ya en breve en dos mesitos mi madre que ven toleran en dos mesitos que ya estoy rumbo a mi próximo viaje y lo haré a la aventura no tengo nada programado así que ya sabes dale aquí al botoncito rojo que vamos a viajar mucho y Gracias.